A Godoy Cruz y para Boca, porque se ponen a la venta mañana las localidades para el Tomba y para el Ceneice. Le vamos a dar a conocer los puntos de venta justamente de las entradas. Nos acaban de informar el precio de las entradas para Boca. ¿Aumentaron también? No, acá hay una baja respecto de cuando vino River y tiene que ver con la situación, obviamente. Se dieron cuenta que si lo ponen más caro no va a ir nadie a la cancha. Bueno, acá están los puntos de venta. Público local, la gente de Godoy Cruz, mañana, el sábado, perdón, y el domingo de 10 a 18 van a poder comprar las entradas en la bodeguita. Todos aquellos que no son socios, los socios tienen que canjear la entrada. Sábado y domingo de 10 a 18 en la bodeguita, la encina Citomba y el domingo desde las 17.30 en la boletería sur del Malvinas Argentinas. Y para la gente de Boca, para el público visitante, mañana y el sábado de 10 a 18 van a poder comprar las entradas en la boletería del estadio en la playa oficial. Esto será el ingreso al Malvinas Argentinas por la playa oficial, por la calle del Cricit. Sí, exactamente. Y el domingo desde las 12 en la boletería norte del estadio Malvinas Argentinas. A la gente de Boca le decimos, 600 pesos va a salir la popular, 1000 la platea descubierta y 1300 la platea cubierta. ¿Es un precio razonable de acuerdo al mercado y a otros partidos? Sí, porque contra River, cuando vino River, los precios eran superiores. Estaban más caros, la popular estaba 800. Si pensamos que iban a ser superior los precios para justamente este partido, no. 600 son los valores para las populares, 1000 la platea descubierta y 1300 la platea cubierta. 5000 son las populares que se van a vender. El resto son todos plateas. ¿El resto de las populares de Boca porque se distribuyen en el país? Sí, no. Toda la venta es acá en Mendoza. Eso nos dijeron desde Godoy Cruz. La venta es aquí en la provincia. Seguramente algo deben vender en Buenos Aires, pero no lo informan oficialmente.